Centenares de personas han fallecido ya en España debido a las altas temperaturas que estamos viviendo en todo el territorio nacional. Desde luego una situación que preocupa y mucho y que hace que las administraciones sigan insistiendo en lo importante que es protegerse de las altas temperaturas y del calorazo que hace estos días. Pero ¿cómo podemos evitar que nos dé un golpe de calor y cómo podemos detectar que estamos empezando a vernos afectados por la temperatura? Pues ahora mismo lo vemos. Para empezar lo más importante siempre es prevenir y para ello lo más importante es mantenerse hidratado. Eso sí, por mucho que nos guste la cervecita en el bar, lo cierto es que las bebidas alcohólicas así como los refrescos o todas las bebidas azucaradas, lo que hacen es más bien ayudarnos a tener un golpe de calor más que a refrescarnos. Y es que lo importante es beber mucho, mucha agua. Además también debemos intentar estar siempre en zonas más bien fresquitas, a la sombra, con aire acondicionado si podemos en el trabajo o en casa. Si no tenemos aire acondicionado en casa intentar ventilarla lo máximo posible, eso sí, evitando que entre el calor. Además también hay que evitar hacer esfuerzos físicos y si los hacemos que sea siempre evitando las horas puntas del sol, siempre a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. También para ayudarnos a esto podemos utilizar tejidos más bien fresquitos y que sean muy transpirables. Eso sí, también podemos, aún así, aunque tengamos todas estas medidas a nuestra disposición, lo cierto es que sufrir un golpe de calor es bastante sencillo estos días debido a las altas temperaturas. ¿Y cómo podemos detectar que estamos sufriendo un golpe de calor? Pues primero de todo podemos sentirnos mareados y con mucho dolor de cabeza. Además también tendremos una sed intensa y nuestro pulso empezará a acelerarse a la vez que tenemos una sudoración fuera de lo normal. Una situación que también se puede unir a otros síntomas como tener calambres en las extremidades, así como tener la piel roja o sentirnos con una temperatura corporal más alta de lo normal. Si esto pasa lo mejor que podemos hacer es irnos inmediatamente a una zona más fresca, beber agua, mojarnos todo el cuerpo si podemos y sobre todo si los síntomas empeoran o nos seguimos encontrando mal, llamar a las autoridades sanitarias para que así nos puedan ayudar e incluso salvarnos la vida.